Y hola que tal amigos de youtube pues el dia de los chicos chicos o que sea un video de Geometry Dash Y bueno amigos pues el dia de hoy les traigo nuevamente este juego ya que pues hace unos dias se actualizo a la version 2.11 Y pues voy a mostrarles todo lo nuevo que yo pues eh no ya que pues se agregaron unas cuantas cosas Pero obviamente yo tampoco estoy al tanto de las actualizaciones o de las cosas que le añaden al juego Así que yo solamente les mostraré las cosas que yo eh se ok Así que pues nos vamos a ir al apartado de pues de configuración Y por acá tenemos eh esto que es Weckley que sería el demonio de la semana Este por acá nos aparecerán pues eh demons Eh dice por acá nuevo demonio de la semana eh aparecen los demonios cada 5 días Por acá vamos a jugar este eh sin sonido Mencionar de que en si amigos tu nunca me cruzo de un demon Así que pues eh miren ya ya está El otro intento vamos a llegar por lo menos al 5 Ay que tiene que hacer acá Ahí está mi ya ya fue mucho Y también este agregaron esto amigos Que sería eh digamos este nivel Y tenemos el apartado de eh de darle me gusta Tenemos esto este corazón que si le damos click aquí se va eh a nuestra Se va como que una carpeta en la cual pues eh se guardan los niveles que tu le diste eh favorito Ya que así es favorito Por acá vamos a irnos a los niveles guardados Y por acá pueden ver que tenemos esto del corazón Y si yo le doy un corazón a esto Y me voy ahora aquí Pues aquí aparecerá el nivel al que le dimos pues el corazón También este agregaron eh nuevos cofres Que están por acá Este de yo ayer abrí uno Creo Pero aquí no aparece nada Tenemos estos cofres Vamos a abrir este Y cuestan 5 este de 5 llaves De demonio Aquí están los cofres amigos Este de Y son varios Y también nos agregaron una nueva tienda Y también tenemos estos cofres Que en si no se para que sirven Y nos harían estas tiendas amigos Pero en si no se como Como se pues tienen que abrir Este de Esta tienda Que tiene la C es una tienda comunitaria Por así Más o menos por ahí pude ver En la cual pues este de Este de nos piden Diamantes Para poder este de Abrir esta tienda Ok así que creo que aquí ya podemos abrir la tienda Y ahí está amigos Esta tienda comunitaria se hizo a base De Los iconos Que Participaron en un concurso Ya que pues Robtop Creo que hace Hace unos meses Lanzó como que una clase de Eh Como decirlo Una clase de Concurso En la cual pues nosotros Enviamos iconos Y los mejores iconos Iban a estar en esta tienda comunitaria Y por acá pues tenemos iconos Que se puede decir que los Jugadores Y yo meto y dash Pues el Pues Le mandaron a Robtop Y fueron los mejores ¿No? Así que por acá vamos a comprar un icono Este de A ver quiero comprar A ver un Un cuadradito de estos No sé como se le diga Voy a comprar un icono barato A ver Tengo Tengo 17 mil Orbes Así que me compraré Este icono Se me hace Ala no es que Vale Vale mucho A ver un icono barato Un icono de 4 mil A ver Dios calma me compro Me voy a comprar Este Este icono No importa 8 mil 8 mil Orbes Ahí está amigos Ya tenemos nuevos iconos Y también por acá Cargaron nuevos iconos Si nos vamos a la tienda normal También podemos ver Cargaron nuevos iconos Que serían Estos que están por acá Ya compré uno ayer Tenemos estos nuevos iconos Y por acá tenemos Estos otros iconos Además de los iconos Que les acabo de mostrar Que son los iconos De la tienda comunitaria También tenemos Bueno Voy a abrir estos cofres Que bueno No creo que me salga Un icono de nuevo Tenemos aquí diamantes Este A ver que más tenemos Por acá Ah Mencionar Que para que Mencionar De que si nosotros Queremos abrir La tienda comunitaria Necesitamos 200 diamantes Si no tienes Esos 200 diamantes Pues nos vas a poder abrir La tienda comunitaria Ese es un requisito Y como les digo amigos Eso es Todo creo Bueno De lo que yo sé Cargaron en esta nueva Actualización Pues que será esto De pues darle Digamos que me encanta Los niveles También podemos ya Mover Si queremos un nivel Hacia arriba O mover un nivel Hacia abajo Y ya para terminar El video amigos Vamos a jugar este nivel Que en si Lo descargué ayer Y pues vamos a ver Que tal nos va Muy bien Perfecto Ya está Dios Muy bien Este de Y bueno Dios Este nivel está poniendo Bueno Voy a poner mi nuevo icono O icono O no sé Como le dicen Algunos Por acá Donde está el nuevo Que no Es este Miren amigos Que bonito Así Se parece Se parece A un creeper Así que por acá Vamos a darle En guardados Tenemos este nivel Y vamos a darle Click Aunque No se descargó La música ¿Verdad? A ver un momento No amigos No se descargó La música Así que a ver Voy a ver Si se descarga Vamos 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 Es que Está muy lenta La conexión Y Que otras cosas Puedo mostrarles Ahora esta actualización Pues creo que Nada más ¿Verdad? Por acá pues tenemos Las estrellas que tengo Las monedas Y los diamantes Que les mencioné Esto no sé Para que sea Y Este Vamos a esperar A que se descargue la canción A ver Voy a buscar un nivel Nuevo A ver A ver Estos son los niveles Que han agregado apenas A ver Este creo A ver Tenemos por acá A ver Vamos a esperar A que se descargue La canción Amigos Para poder cruzarnos Este nivel A ver Vamos Perfecto Mientras Vamos a jugarlo Pues Así En práctica Muy bien A ver Esto por acá Perfecto Aquí está Más o menos fácil Aquí brincamos Algo que recalcar Amigos Es que Si yo no soy Un progeometridash Sigo siendo un noob Y pues Así Se me dificulta No estar jugando A veces A ver Aquí esto Está fácil Muy bien Dice aquí Reliquia Uff Uff Aquí ya se pone Candente A ver Un momento Uy Aquí se pone difícil Amigos No, no, no A ver ¿Cómo quito esto? Con X creo que era Si, si No, no, no A ver Ahí brinc Automáticamente No, no creo que sea Este nivel Amigos No creo que usármelo Como ustedes Está muy difícil Para mí En serio Está muy difícil Para mí Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer El intento Por lo menos Llegar al 50% Y pues terminar Con este video Ok Así que Este Miren Miren Ok Ya está Ya está Perfecto Vamos Aquí está Muy fácil Mencionar amigos De que en sí Yo no estoy acostumbrado A agarrar monedas Así que pues Si ven que me salto Unas monedas Es porque en sí Yo no acostumbro A agarrar monedas Así que aquí viene Lo bueno Bueno amigos En sí Si me quiero usar Este nivel Me voy a demorar Casi una hora Así que este por acá Estuve jugando Unos niveles Fáciles Y ahí está amigos Ya con esto Terminamos amigos Con el video Del día de hoy Geometry Dash Bueno Creo que Los gauntlets Siguen igual Y creo que Como les he dicho Creo que es todo Lo que han agregado Mencionar De que pues En sí no ha entrado Me imagino que también Han agregado nuevas cosas Al momento de crear mapas ¿Verdad? Así que creo que También es algo nuevo Bueno no sé si haya Cosas nuevas Dentro pues del Pues del Del editor de mapas Y ahí está amigos Espero les haya gustado Pues en este video Vimos un poquito de información Sobre todo lo nuevo Geometry Dash Y nos vemos Hasta la próxima Bye